El próximo 2 de octubre tenemos que votar con la razón y no con el corazón. No importa qué tanto nos impacte la propaganda, los eventos emocionales, lo emotivo que fue el evento de Cartagena. Esta es una decisión de responsabilidad. Imaginarnos qué tipo de país es el que queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos. Qué tipo de país les vamos a dejar a ellos de aquí a 50 o a 60 años. Por esa razón tenemos que acudir a votar responsablemente, no con el impacto de la última propaganda que hayamos visto. ¿Qué sucede si gana el sí? Si gana el sí tenemos que comprometernos todos a respetar esa decisión, acompañar desde la distancia seguramente las decisiones que tome el gobierno. Hacer propuestas, hacer veeduría ciudadana, hacer todos los análisis del caso para evitar que el desarrollo de las facultades del presidente debilite más la confianza en las instituciones o le dé todavía más prerrogativas y ventajas a las FARC. Si gana el no, tenemos también que ser capaces de reunirnos otra vez, estar unidos, decirle al presidente lidere a toda la sociedad. Este no es un acuerdo solamente entre el presidente y las FARC. Este tiene que ser un acuerdo de la sociedad colombiana que ha estado dentro de la legalidad con las FARC. Volver otra vez a revisar ese 20 o 30% del acuerdo que nos molesta a varios. Aquí hay un 70 o 80% que es rescatable, que debemos tratar de mantenerlo. La opción de volver a las armas no es una opción. Nadie en Colombia puede querer esa opción de volver a las armas. Tenemos que avanzar con todo lo que ya se ha avanzado. Hacerle ajustes al acuerdo en los temas que más nos preocupan. Justicia, impunidad, participación en política con tantas ventajas absolutamente excesivas. Y obviamente promover una participación ciudadana, sí, pero una protesta ordenada, pacífica. No permitir que ahora se promuevan las vías de hecho que nos llevarían solamente al caos, a la pérdida de recursos y sin duda a una imposibilidad de vivir en concordia. No importa si gana el sí o si gana el no, el 3 de octubre tenemos que volver a estar unidos, reunir a Colombia otra vez. Gracias por ver el video.